Bienvenidos a Deporte Central, donde te llevaremos las noticias regionales e internacionales. Sean todos bienvenidos a la información futbolística del día de hoy. Antes de empezar te invito a que te suscribas y puedas dejarme tu opinión en la caja de comentarios. Así sin más, comenzamos. Oficialmente ya se han definido los cruces de los cuartos de final de la CONCACAF-SCOSHABANK 2020, donde la Olimpia de Honduras y Los Ángeles Galaxy fueron los últimos dos clasificados para esta fase del torneo, después de que Los Ángeles remontaron 2-0 contra el León de México y ganara su encuentro en casa 3 goles a 0, mientras que la Olimpia derrota en penales 4-2 al Seattle Sunder de visita después de empatar 2-2 en tiempo regular y le da el pase a los cuartos de final. Ya conocemos los 8 mejores equipos del torneo, donde 3 son de México, Cruz Azul, que pasó los octavos de final de manera regular, el América que logró su pase agónico ante el Comunicaciones después de lanzamientos penales, y el Tigres que en los octavos se enfrentó a un aguerrido Alianza del Salvador, que casi los deja eliminados del torneo, en un espectacular cierre del partido, donde el portero Nahuel Guzmán al 90-4 puso el boleto para el equipo mexicano. Y ahora de parte de los Estados Unidos y Canadá, tenemos al Atlanta United, que vino de golear en el global 4 goles a 1, al Motagua de Honduras, también está el New York City, que venció en casa 1-0 al San Carlos y ganaron 6-3 en el global, el Montreal Impact, que empató 0-0 ante el Zapriza de Costa Rica, y eso fue suficiente para darle su boleto al equipo canadiense a los cuartos de final. Y finalmente de los equipos norteamericanos, están Los Ángeles Galaxy, que remontó la serie ante el León de México. Ya para los equipos centroamericanos, el único sobreviviente fue el equipo del Olimpia de Honduras, que le hizo un excelente partido ante el Seattle Sunder en Estados Unidos, y logra su pase a los cuartos de final. Anote esto en su calendario futbolístico. Los partidos de ida de los cuartos de final se jugarán el 10 y el 13 de marzo, mientras que los partidos de vuelta se van a jugar el 17 y el 19 de ese mismo mes. Recordemos que el ganador del torneo clasifica al Mundial de Clubes de la FIFA. Atlanta United recibiría al América, ya como partidos de ida. El Tigre va contra el New York City, Cruz Azul recibe a Los Ángeles Galaxy, y finalmente el Impact de Montreal recibiría al Olimpia. Y también puedes dejarme en los comentarios tu pronóstico para cada partido. Y con esto cerramos la información deportiva. Puedes dejarme tu opinión en la caja de comentarios. También te invito a seguirme en mis redes sociales. En Facebook puedes encontrarme como Deporte Central 504, y en Instagram como guión bajo Deporte Central. Los enlaces abajo en la descripción.